Era el cuarto destino más popular para los estudiantes europeos, pero el Reino Unido ya no participará en el programa de intercambio Erasmus para la enseñanza superior, en virtud de los términos del acuerdo comercial posterior al Brexit. El jefe negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, ha dicho que ha sido una decisión del Reino Unido. Simplemente en este punto lamento, en nombre de nuestra cooperación social, que el gobierno británico haya elegido no participar en el programa de intercambio Erasmus y que la ambición en cuanto a la movilidad de los ciudadanos no se haya traducido en un mayor vínculo histórico. Es la elección del gobierno británico. El programa Erasmus está abierto a países no pertenecientes a la Unión Europea. Históricamente, sin embargo, el Reino Unido ha sido contribuyente neto al programa porque recibe más estudiantes de los que envía, y ha decidido gastar ese presupuesto en un nuevo programa llamado Turing. Como ha anunciado el primer ministro, vamos a reemplazar el programa Erasmus en todo el Reino Unido. Su perspectiva será global, no limitada a la Unión Europea, e incorporará oportunidades que reflejen la promesa del gobierno de mejorar el país, ha señalado el secretario de Educación del Reino Unido en Twitter. Irlanda del Norte seguirá teniendo acceso al plan a través de un acuerdo especial, pero Escocia se queda fuera, en contra de los intereses de su primera ministra, que ha apuntado que habrá mucha atención con razón al coste económico del Brexit, pero poner fin a la participación del Reino Unido es un vandalismo cultural por parte del gobierno británico. Los estudiantes europeos que ya están estudiando en el Reino Unido en el marco del programa podrán continuar, pero no habrá nuevas matriculaciones. Gracias. 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 Gracias.